Aún no se define quién será el nuevo director técnico de Monarcas Morelia tras la salida de Eduardo El Yayo de la Torre, aún así los jugadores aseguran que tienen armas y disposición para lograr un buen resultado en el próximo partido contra Pumas. Los jugadores confían alcanzar un buen resultado en el partido del fin de semana contra Pumas. Héctor Reynoso asegura que no hay un solo culpable en las derrotas, sino que todos los que conforman el equipo son responsables de los resultados obtenidos. Sí, es una situación difícil, pero es momento de tener calma, de trabajar, de unirte a tus compañeros para intentar salir adelante. Acá nadie creo que ya se ha justificado ni se ha escondido. Ricardo Campos, director deportivo de Monarcas, comentó que Roberto Hernández será por el momento el delegado del plantel, mientras que encuentran a una persona con personalidad que conozca el medio mexicano y que estuviese siguiendo al equipo. Sabemos que viene un partido importante que le estamos delegando en este caso a Roberto, sabemos que conoce al plantel, sabemos que los muchachos quieren ganar este partido, entonces no tenemos tanto apuro en ese sentido. Descartó adelantar nombres sobre quién pudiera ser el nuevo director técnico de Monarcas Morelia. Hay diferentes opciones, lo que sí estamos pensando en una gente con personalidad, con una gente que conozca el medio mexicano y que obviamente haya estado siguiendo al equipo. La directiva asegura que siempre piensa en lo mejor para el equipo, aunque estas últimas dos veces no les han funcionado y no es porque sean ineficientes, sino que no se han dado los tiempos respectivos. Con información de Andrea Fernández, Informa Guasar TV.